Hola, soy Juan Esteban de Agrocampo y si en casa tienes un cachorro de raza grande creciendo sin parar, este es tu producto. Se trata de First Choice Perros Cachorros de razas grandes, un alimento diseñado para satisfacer las necesidades nutricionales de tu cachorro y promover el desarrollo óseo óptimo en esta etapa, fundamental cuando los huesos crecen rápidamente. Este alimento para perros cachorros razas grandes les brinda un 28% de proteína y 16% de grasa. También contiene aceite de arenque que proporciona DHA, un ácido graso natural que promueve el desarrollo saludable del cerebro y la agudeza mental, algo especialmente importante para nuestros cachorritos. Otro ingrediente importante de este alimento es el calcio, que les ayuda a crecer con huesos fuertes y saludables. Este producto está formulado para cachorros de razas grandes desde los 2 a los 14 meses y podrás encontrarlo en 3 presentaciones, 2.72 kilogramos, 7 y 15 kilogramos. Todas las presentaciones de este concentrado para perros cachorros están disponibles en nuestro hipermercado. Visita www.agrocampo.com.co y conoce esto y mucho más. ¡Nos vemos!